Hacer una serie de reflexiones que creo que son importantes. Evidentemente, yo soy una persona que siempre he defendido y defenderé siempre todas las manifestaciones y ese espacio, sin duda, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan expresar sus opiniones, sean cuales sean esas opiniones. Sí que quiero valorar dos cuestiones que me parecen relevantes respecto a lo que estamos viviendo durante estos últimos días. La primera es que yo soy una persona que creo mucho en el diálogo, en el consenso, en intentar unir a los españoles y españolas a través de ese diálogo y de ese consenso. Por tanto, me parece que algunas declaraciones que hemos oído estos días, incluso de diferentes líderes políticos, más que unir, se paran. Y creo que eso no es bueno nunca. Y más que instar a la concordia, se instan a la crispación y a la división. Y creo que eso tampoco no es bueno. Esa es una reflexión personal que quiero transmitir porque creo que es muy importante, en el momento en que vivimos, apreciar como nunca la democracia, los valores, las instituciones y el diálogo como forma de entendernos. Evidentemente, desde la discrepancia ideológica que existe y tiene que existir en una democracia madura como la nuestra. En la que le escuchamos hablar de que se iba a devolver golpe por golpe, ¿exactamente a qué se refiere con que hay que devolver con un golpe a otro golpe, presidenta? Con respecto a lo que dije ayer sobre golpe por golpe, esto significa que cada atropello va a tener una respuesta. No es tan difícil de entender. Creo que ya no podemos llegar más lejos. Nos dicen por la convivencia. Por la convivencia. ¿Se imaginan que esto lo hace el Partido Popular? ¿Se imaginan que decide el Partido Popular de manera unilateral que personas que han cometido graves delitos son perdonados, son amnistiados y se van a su casa? Y es más, no solo esto. Chulean a todos los españoles como le están haciendo ahora el presidente del gobierno y dicen volveremos a hacerlo y además con tu dinero. Y esto es por la convivencia. Ojo, cállate. ¿Por qué es por la convivencia? Decía hoy la presidenta del Congreso, sin responsabilidad ninguna, sin atender a la neutralidad que se le presupone, que llamábamos a la crispación con este tipo de declaraciones. Yo creo que decir esto es como decir que la gente sale a la calle porque es idiota. Yo creo que todo el mundo sabe lo que está haciendo y por qué se está manifestando. Y por eso aviso, sí, sí, con cada atropello habrá una respuesta. Porque no puede haber más abuso del poder, porque no se le puede estar haciendo más daño gratuito a España y esto merece una contestación. Para eso me han elegido los madrileños, para ser responsable y para defender los intereses de todos. Empezando los intereses de España, por tanto los intereses de Madrid. Cada vez que haya un robo a las arcas públicas y que digan que vamos a pagar con los impuestos de todos, este atropello tendrá una respuesta, por mi parte. Ya les digo, no les va a salir gratis. Ya me encargaré de ello por mucho desgaste que esto contraiga. Y si van a crear de facto, como ya estamos viendo, la nación vasca y la nación catalana, a los que les van a dar su propia hacienda, sus propias leyes, también sus leyes forales, sus propias leyes, de manera que cualquier ley que dicta el gobierno, el Congreso de los Diputados, ellos la harán suya o no. Es decir, están creando dos naciones. ¿Qué se piensan? ¿Que desde Madrid no va a haber contestación? Pues por supuesto que la habrá. Ayer también había en la manifestación personas muy mayores, de más de 90 años, en sillas de rueda, con muletas, llorando. Porque ven el camino al que nos está llevando el presidente del gobierno. ¿Y qué se esperan? ¿Que tanto daño salga gratis? ¿Por la convivencia es esto? Yo creo que quienes cometen graves delitos no pueden ser amnistiados, no pueden ser jaleados y tampoco se les puede pagar con el dinero de todos. Y aquí los únicos que han dado golpes son aquellos que han quemado las calles en Barcelona y hoy salían, como la señora Borras, riéndose, diciendo ayer que el problema de convivencia en Cataluña ahora es un problema de España entera. ¿Qué se piensan? ¿Que tanto atropello les va a salir gratis? ¿Que no va a tener respuesta? Pues por supuesto que la tendrá. Y aquellos que apelan falsamente, de manera farisea, a la convivencia, es decir, que nos callemos, se equivocan completamente. Porque no nos vamos a callar y porque, insisto, no les va a salir gratis. Acabar con la separación de poderes, tener perpetuado eternamente a Sánchez, porque Sánchez, ¿qué límites va a tener ya? Y si hace esto con los amigos, que no hará con los enemigos. Por tanto, una vez que Sánchez también sea el poder judicial, nunca más saldrá de Moncloa. Cada vez que haya un periodo electoral, pues ¿por qué no lo va a prolongar? Y cada vez que haya un elemento que le ponga límites, porque los contrapesos y contrapadores son fundamentales en democracia, pues lo romperemos. Ya han avisado que ahora van contra el Supremo y contra el Consejo General del Poder Judicial. Sin límites. Y si me dicen algo, es que no quieren la convivencia. Todo esto lo ha provocado Sánchez porque no tiene los votos suficientes. Aquí no hay nadie antidemocrático. Todo el mundo respeta los resultados en las urnas. Pero es que esto no va de resultados en las urnas. Esto va de legitimar lo que es ilegítimo. Esto va de llevarnos a una dictadura. En el momento en el que no hay contrapesos, no hay contrapoderes, el gobierno no tiene límites, nadie le puede poner freno. Y ha decidido que él nunca saldrá de Moncloa. ¿Me pueden decir esto qué es? Ya estaban haciendo hoy listas de jueces, diciendo que jueces están enjuiciando a según qué políticos. Bueno, y también a los del PP y también a los de otros partidos, evidentemente, porque la justicia en España funciona. Romper la justicia, eso es democracia, eso es libertad. ¿Esto qué es? ¿Dónde nos llevan? Esto es lo que están haciendo. Listas negras de periodistas, de cantantes. Ya no va a haber alternativa, como digo. Luego, si se compran también las voluntades de todos los ciudadanos con el dinero de todos, más de 100.000 millones de euros va a costar. ¿Quién lo va a pagar? Los que se levantan a trabajar, los que están todos los días peleando, todo va a salir gratis. Acabar con la transición, que es el verdadero antídoto de la dictadura que dejamos atrás, para meternos en otra. Esto es lo que quieren que hagamos, por la convivencia. Impunes ante la ley. ¿Y dónde vamos a denunciar los abusos? ¿Qué hace un español sin la ley y sin la justicia? Y si a alguien le despiden del trabajo, si se cierra una empresa, si se comete un atropello, ¿quién protege al débil si no es la justicia? Luego, sí, golpe por golpe, cada atropello será denunciado. Evidentemente, con las herramientas que te da una democracia, con la palabra, con los tribunales, con el trabajo, pero que no nos mientan, que no nos vendan, que esto es por la convivencia. Bueno, pues hasta ahora, la que vengo haciendo desde hace cuatro años, y no he parado, porque hace ya muchos años, dos mínimo, que vengo denunciando que esto es lo que estaban denunciando desde la Moncloa, y haciendo desde la Moncloa, lo he llevado a los medios de comunicación, y decían que ya eran cosas de Ayuso, cómo era Ayuso, la extremista, ¿no? Pues todo lo que vengo anunciando desde hace dos años es la ruptura constitucional, el querer generar bandos, el mío y contra el otro, de manera que todo lo que haga a mi bando está bien, porque es contra un fin, dividiendo a los españoles como nos están advirtiendo los mayores, yo lo denuncio, y lo denuncio en entrevistas, lo denuncio en días como hoy, lo denuncio cuando me lo preguntan, dando la cara, desgastándome, pero siendo leal a los madrileños y a los españoles que me han elegido para que desde la Comunidad de Madrid haga ese trabajo también. Si España se va carcomiendo, si se van acabando los poderes, digo yo que alguien tendrá que estar a la altura, y decir lo que está sucediendo, esto es lo que hago, lo que vengo haciendo, si no va a cambiar mucho más, esto es lo que significa. Aquí los únicos que han dado golpes son los de ETA, son los de Bildu, son los del tsunami democrático, que hasta hace dos días se les estaba persiguiendo por delitos de terrorismo y ahora ya parece que son gente de paz. Nosotros no estamos a esas alturas, que no intenten equipararlo. Gracias. 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 Gracias.